Angélica Silva ante Fernanda Mayorga Aquí está Angélica De blanco ante Fernanda Mayorga Este es el primer asalto amigos de esta pelea de damas Cuidado ahí, el caso de Fernanda Mayorga Vieron con toda esta muchacha en este primer asalto Ahí le empuja Angélica A Fernanda Mayorga Vean cómo es esto del boxeo, cómo se mueven los pasos laterales Y no crean, este es un trabajo fuerte El entrenador con su pupila, el caso de las mujeres Ahí está Angélica Silva ante Fernanda Mayorga Trabajando el caso de Fernanda Mayorga Angélica Silva ante Angélica Silva Ahí está Fernanda Ante Angélica Se está conectando ahí Así que Raúl a favor ya A favor de De Fernanda Mayorga amigos Vean cómo se mueve Fernanda Mayorga Fernanda Mayorga es del reparto chico Y Angélica Silva es de Ciudad Santino Buena derecha ahí de parte de Angélica Silva Ante Fernanda Mayorga Cuidado la mueve ahí Angélica Silva, Fernanda Mayorga Derecha, izquierda ahí De Fernanda Mayorga ante Angélica Silva Segundo round de la acción Ahí está Angélica Silva Fernanda Mayorga es la que está de rojo con blanco Cuidado Muy bien ahí Ahí se va a poner ahí el guante Pero el árbitro dice que es el balón No hombre Yo le he contado Orlan Ella conecta muy bien el caso de Angélica Silva Pero como vemos que se va a matar Es otra forma de Cómo puntear Verdad Y cómo ver El golpe De cada uno de los muchachos Yo comprendo eso Y mirá cómo voltea la espalda Tiene que tener cuidado Fernanda Mayorga con eso La mandan ahí Ahí con Teo amigos Que favorece Angélica Silva Uno, dos, tres, cuatro Así que se va a incorporar amigos Ya la pelea se está emparejando amigos Entre Angélica Silva Y Fernanda Mayorga Hay un amargo Hay un clinch entre las muchachas Cuidado vean Vean, vean Cómo se hizo para atrás El caso de Conteo Tiraba la toalla amigos ¡Victoria! ¡Victoria amigos! Para Angélica Silva La vieja auta Fernanda No sé qué fue lo que pasó Porque estaba haciendo buen combate Así que victoria amigos Para Angélica Silva ¡Victoria para esta muchacha! Así es Angélica Silva Del municipio de Ciudad Sandino Bárbara para Angélica ¡Qué bárbaro! ¿Qué bárbaro? ¿Usted más al palo? Se da la janta por CRLSC En el segundo round La esquina roja Angélica Silva De la buena ciudad de Sandino Muy bien para Angélica ¡Angélica! ¿Quién está ahí? Cuarto combate Carlos Gutiérrez Muchas felicidades Angélica Victoria para las muchachas de Ciudad Sandino